Quisiera llevarlo al plano político porque ayer el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, hizo afirmaciones respecto de cercanías, o cercanía más bien, del presidente del Consejo de Defensa del Estado con el Frente Amplio. Él habla de una operación en su contra que buscaría inhabilitar sus aspiraciones políticas. ¿Qué responde el gobierno ante esas afirmaciones respecto de nexos o cercanías con altas esferas de gobierno del presidente del Consejo de Defensa del Estado? Muchas gracias por la pregunta. Yo voy a reiterar algo que normalmente he dicho, las cosas que... Primero, la investigación la hace el Ministerio Público. Es un órgano autónomo, completamente autónomo del gobierno. Tiene autonomía constitucional. Y creo que ya hemos sido reiterativos durante el transcurso de estos dos años en el respeto que el gobierno tiene respecto al rol de instituciones que son autónomas. Y yo la única respuesta que puedo hacer es que estas materias se resuelven en sede judicial, no en sede política. Y por lo tanto, las acusaciones, las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, como los descargos que eventualmente puede hacer el alcalde Jaue, que se hagan en sede judicial, porque allí está radicado el litigio. Muchas gracias.